Hola, muy buenos días. Y aquí saludándolos, como es de costumbre. Este... Ya hoy es jueves. Amanecimos frío, estaba frizado el carro. Ahorita acabo de llevar al Chilango al trabajo. Y disculpen mi voz, que apenas a mí anda despertando. Este... Ahorita voy para la casa. Este... Ya como les había comentado, ya ayer... Pues a mi hija ya la llevamos al aeropuerto. Ella ya está allá. Este... El vuelo se nos retrasó. Este... Nosotros estábamos ayer en el aeropuerto y... Cuando llegamos vimos que... Que estaba retrasado su vuelo, así que... Se fue... Bueno, se fue antes porque como agarramos el... La asistencia de silla para que... Tuviera... Una asistente. Pues ella... Ya pues es mayor y... Y pues necesita que alguien más le ayude. Y... Por eso agarramos su asistencia. Eh... Pero ya este... Pues por ella fueron luego como a las... Nosotros llegamos como a las 5.20 creo al aeropuerto ayer. No, a las... Sí, a las 4 o a las 5. Eh... A las 5. A las 5.20 porque iban a ser las 4 cuando nos fuimos. Ajá. Este... Llevamos como a las 5.20 y como a las 5... Casi las 6 a lo mejor. Ya estaban este... Llevándosela. Pero el vuelo tomó, se retrasó. Ya... Y yo creo que adentro... No sé la verdad como sea el sistema de... De aviación y todo eso. Cuando uno viaja no sé como... Cómo transcurren las cosas. Lo que nomás sabemos es de que ella la llevaron para la aduana. Bueno, donde se registran y todo eso. Ya con todos sus papeles. La meten ahí a ese sistema. Y ya de ahí ya fue el último que supimos. Bueno, que este... Que nosotros la vimos. Este... Pero ya de ahí me expongo a que ya hace espera en otro lado. Y ya hasta las... Que eran como las 7 y media. Fue que nos... Yo me fijé. En el... En el app. Para ver este si... Si todavía estaba ahí. Y apenas estaban abordando. Así que ya era tarde cuando abordaron. Ahora eran como las 7.40. 7.40 y tantos. Algo así. Cuando abordaron. Y... Ya... Nosotros nos vinimos. Porque pues no tenía caso de que estuviéramos allá. Porque no se ve nada. Nosotros no podemos ver los aviones de ahí. Ni nada. No hay... No hay ventanillas para que tú veas los aviones. Cuando se te van o cuando llegan. No se ven. Este... Pero sí. Este... Nosotros ya nos vinimos. Ya aquí a la casa llegamos como a las 8. Un poquito antes creo que de las 8. Porque de allá nos vinimos como a las 6. 6 y cachito nos vinimos de allá. Y aquí llegamos antes de las 8. Pero ya a las 8 ya estábamos aquí nosotros en la casa. Que más les iba a decir. Ya... Ya después ella nos mandó. Cuando veníamos en el camino. Nos mandó una foto ya que estaba... Que estaba en el... Así en todo el avión. Ya nos dijo que ella estaba ahí. Nos habló. Y nos dijo que... Que si nosotros ya nos habíamos... Si ya nos habíamos venido. Le dijimos que sí. Que nosotros ya veníamos en camino. Pero sí les digo este... Al último yo no supe a qué hora llegó. Porque yo... Me fui a acostar... Como a las... Qué serían. Como a las 9. Aquí. Y todavía... Todavía no llegaba. No sé qué horas habrá llegado allá. Este... Ahorita me voy a meter a chiquera a qué hora llegó. O no sé. Como no me mandó un mensaje. A la mujer le mandó un mensaje al Chilango. Para ver... Para saber que ella estaba allá. Porque... Yo revisé mi teléfono y no... No tengo ningún mensaje. Ahorita... Pues ahorita lo estoy saludando. Espero que estén bien. Que... Que tengan buen día. Ahorita nos vemos chicas. Voy a... Voy a hacerme un cafecito. Porque... Está frío afuera. Quiero calentar estos pies. Mmm... Porque sí, sí está frío. Voy a... Voy a ver qué... Qué es lo que hago ahorita. Hola chicas. Ya nos vamos a... A... A dejarle el lonche a... A... Al Chilango. Nos vamos a dejarle su lonche... Al... Muchachito. Que me ha robado el corazón. Ya son las... Nueve... Ya casi sale a la... Ya casi sale a... A su lonche. Ay... 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 Se me va a caer la comida. Bueno... No se me cae... Pero... Se movió... Por eso no sé. Pero vamos bien. Vamos bien. Hasta ahorita. A ustedes... ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue... En su... Con la Navidad? ¿No tuvieron ningún contratiempo? Con otros... No hicimos la gran cosa... Pero pues tuvimos nuestra cena navideña y todo eso. Para el año nuevo no sé qué vayamos a hacer. Estamos debatiéndolo con... Con el Chilango. Mañana es viernes ya. Hoy es 29. Mañana es viernes 30. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Ah, sí. Pues hoy es jueves. Mañana es viernes. Y... Pues el sábado ya es el 31. Para amanecer el... El domingo primero. No, sí. Ay... Ya no sé ni qué estoy diciendo. Creo que sí. Pero... Estamos como que... Si hacemos tacos de suadero. Bueno... O si compra... Él dice que... Un poco de... De borrego. Pero... Ay... No sé. Yo borrego no... No... No quiero. Una porque... No sabemos cocinarlo. Y otra que... Pues el suadero es más rápido. Se coce lento, pero... Pero siento que es menos trabajoso. O bueno, no sé. A lo mejor es también el borrego, pero... No sé. No, no creo. El borrego no, no creo. Pero yo... Mañana él no va a trabajar, así que... Mañana tenemos libre como para ir a la tienda y todo eso. Mañana puse un día de vacaciones. Lo voy a usar para estar ahí en la casa. Relajarse. Porque pues también el pobre no... No ha parado de trabajar. Es lo que pasa, verdad, cuando... Uno no estudia. Pero... Ahorita a ver si ya sale el chilango. Ya estoy aquí esperando. Le preparé... Este... No sé si puedan ver. Es pollito frito. Con unos frijolitos. Y le hice unas tortillas. Listo. Sus tortillitas. A ver... A ver si viene para que coma. ¿Cómo me siento? Me siento triste porque ya se fue mi mamá. Me siento triste porque ya no las dos las mismas tortillas. ¿Pero tampoco no te gustan mis tortillas? No, yo no quiero. No. No seas gracero. No son lo mismo. Ni la comida sabe igual. Ni la comida. Mira, lo echaste en la salsa, ahora te lo comes así. No. Ajá. Los niños... Como que yo sentí que no, ¿verdad? No les pegó tanto o...? No, sí le pegó a Mai. A Mai sí, ¿verdad? A Mai sí, ¿verdad? Pero a Cuicui como si nada hubiera pasado. Mai venía como... Yo pensé. Él dice que no dejó su tablet. Ajá. No venía jugando, él me pidió mi teléfono. Ajá. Como que Mai sí. Pero también Mai se sentía también un poquito enfermito. Es que se le juntó todo. Ajá, se le juntó todo. Ajá, se le juntó todo. Se le fue a su abuela. Ya ves que ese siempre busca mucho a su abuela. Y mi abuela... Sí. ¿Sabes que llegaba de la escuela y...? Ella la buscaba. Y mi abuela... Ajá. Y veía que estaba allá afuera, iba corriendo para allá afuera con él. Ajá. Y ya ves que era con el que jugaba más con ella afuera. Jugaba en la pelota y no sé qué tanto. Y Cuicui no, Cuicui siempre estuvo ensalado ahí con su teléfono. Siempre estuvo con su teléfono. Y el Mai no, el Mai sí jugaba más con los niños. Sí, pobre Mai. Ahorita que se despierta a ver si no pregunta. A lo mejor él sí va a preguntar. ¿Qué? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor fue un mal sueño para él. Por eso... No, no ha devolvido, ¿eh? No, no ha devolvido. No. Durmió bien. Siento que durmió bien porque no se despertó en toda la noche. Más bien no sentí. ¿Tú sentiste que ha despertado? No, ¿verdad? Ni Cuicui se ha despertado. Todavía se ha dormido. Pero sí, chicas, aquí andamos tristeando. Tristeando porque pues mi suegra ya no... Ya se fue. Pero ya también ella está feliz porque... Pues allá está con sus demás hijos. Está Lupita, Linda, Carlos. Ajá. Y su consuegra también está allá. Va a cotorrear con ella. Ajá. Y pues allá están también sus nietos. Está Andy, Nayeli, Brian. ¿Cómo se llama el niño pequeño? El más pequeñito. El bebé no sé. No me acuerdo. Este... Este Carlitos también. Este de... Melanie. Melanie, Toñito. Toñito. Pues sí, tiene más nietos allá. Pues sí, tiene más nietos allá. Pero sí, pues allá tiene tres hijos también. Pero pues sí, aquí también la vamos a extrañar nosotros. Yo me voy para la casa. ¿Qué les iba a decir? Este... Los niños se quedaron allá con... Con Samuel. No vayan a pensar. Y con Toti. No vayan a pensar que me vine. Y ellos se quedaron solitos allá en la casa. Por si tenían alguna duda. Ya saben que a veces la... La gente... A lo mejor este... Mal interpreta. O... Uno piensa que no había nadie ahí. O yo que sea cosas así. Pero no. Si yo aquí les... Les aclaro que... Pues que... Pues sí, ellos están en la casa. No hay nada. No están solitos. Ni nada de eso. Están mis hijos grandes allá con ellos. Ellos están... Ahorita están de vacaciones. Y ya... Creo que para el jueves... Jueves 5 ellos regresan a la escuela. No estoy muy segura porque el calendario no lo marca así como... El... El jueves que es de regreso a escuela. Pero... Pero... Pues yo me imagino que sí. O no sé. Voy a chequear bien. Me voy a meter a la... A la página del... Del condado de la escuela. Del... Del distrito digo más bien. Y voy a chequear eso. Porque... Ahí no... No marca en sí en sí. No marca... No marca que diga... Este regreso a clases o algo así. No sé. Porque está como... Está el... ¿Qué? El lunes, martes y miércoles. Según son días que... Creo que de trabajo de los maestros. Algo así. Vi que decía. Pero... Pero en sí, en sí... No dice... Que... Que ya empiezan las clases tal día. Ya ve que a veces... A veces lo dicen. Pero esta vez no... ¿Quién sabe? Ay... Esta cosa... Es que como está la basura ahí... Dejó... Dejó la... Los botes ahí luego en él. No sé si de aquí los alcanzan a ver. Y como... No pasó desde... Desde el año... Desde la Navidad no ha pasado. No ha pasado la basura. Pasó el... ¿Qué? El jueves... No, el jueves... Hace una semana pasó. Sí, hace una semana. Porque ya... Ya el lunes no pasó. No... Porque pasa el lunes y jueves. Pero ya tiene una semana. Por eso se... Se juntó basura. No es mucha, pero... Sí, sí se juntó. Ya estoy aquí en la casa, chicas. Este... Ahorita estoy subiéndoles video para que... Creo que a las 10 se va a publicar. A las 10 de la mañana. Y bueno, ya este video ya lo... Ya este... Ya... Ya pues ya... Ya estaría posteado desde... Hace días, pero... Pero sí... Vayan y síganme. Vean mis videos. Compartan. Comenten. Cualquier cosa que... A mí me ayuda bastante para que otra gente se... Este... Me... Me vea. Para... Para crecer aquí como familia. Como la familia... Los López Vlogs. Este... Sí les digo... Este... Denme like. Y... Comentenme. No sé. Una carita feliz por lo menos. Para... Yo saberles y... Y... Pues... Responderles. Verdad. Pero... Pues aquí andamos, chicas. Aquí andamos y no nos vamos a ir. Ya ahorita... Ya estoy aquí en la casa. Así que... Déjenme abajo para ver a aquellos pequeñines. Ah... No. No. Hoy no es sábado. Hoy es jueves. ¿Por qué yo no queme una rouba? Dale al carro. Vamos al carro. ¿Por qué yo no queme una rouba? Ya no pasa la basura. ¿Cómo dices? ¿Por qué yo no queme una rouba? O hasta el sábado. Ahorita vamos a donde... Abréchate. Quiero. Abréchate. Abréchate. ¿A qué? Abréchate. Ahorita. Siéntate, abéchate. Ay, ya no. No traigo pila. Traigo la pila en la bolsa. Creo que sí. ¿O no? Ay, ya ni me acuerdo. Ay, se me está acabando la batería. De la cámara. Voy a ver si... Aquí traigo la... Me saquió. Me gusta mucho su pelo. ¿Eh? Me saquió ese. Ahorita no está bonito tu guachitira con su pelito castañera. Ajá. ¿Y le está poniendo como quebradito? Sí. Bueno, no. No, porque su pelo es muy lacio. A ver. A ver su baby. Baby. A ver. A ver. Déjalo, lo vas a fumar. Ahorita vamos al dólar. De ahí vamos a ir al Walmart. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué encontramos. Vamos a probar a ver qué encontramos. ¿Qué? No, hombre. Ya. No, hombre. Ya quitaron todo. Pensé que iba a encontrar aquí algo. Pero... Yo creo que ya no. No creo que encuentre nada. ¿Qué, papi? No, ahorita no. Después. Después. Ahorita no. Ahorita venimos a buscar otra cosa, May. A ver, déjame. Paso. Baby, aquí lo encontramos todavía. Espérate. ¿Qué? Ah, esto está todo al 50%. Aquí está todo esto al 50% de desconto. ¿Qué dice? Ah. Ah, allá ven. Aquí ando viendo A ver que compro Este se ve padre Como para la Para los Cuanto cuesta esto Es que me da miedo A 5 dólares Está bonito ¿Sabe estas cosas Si de verdad sean muy buenas o no? 5 dólares O este 5 dólares Este si me gustaría agarrarlo Porque a veces estoy en el Estoy haciendo algo Y quiero grabar o algo Con este si, si lo podría hacer Yo creo que si me voy a llevar uno de estos Cuesta 5 dólares Yo creo que si Llevo estos Que están a mitad de precio Estos están a mitad de precio Estos dos también a mitad de precio Me gustaron Están bonitos Y el agarre y agarre Como si de verdad lo voy a llevar Estos también Como para ahorita Para adornar Para ahorita lo de año nuevo Y todo eso Yo creo que estos están muy bien Son dos Ahorita voy a ver del otro lado A ver May Ahorita vamos a agarrar un cereal Un cereal Uno de estos De estos Están más económicos Mira aquí están los que tú quieres 32 onzas ¿Y eso cuánto cuesta? Uno No, 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 no Déjame eso ahí Aquí están, mira Son de estos Son iguales Sí, son igual Son cinnamon Cinnamon Aquí dice Aquí dice Y está más barato No sé cuál sea la razón Voy a ver la caducida Sí, la caducida Todavía está Son de esos Ahorita están baratos No sé por cuál razón Estaban en 7 dólares No sé si llevarme otro La caducida Ahí está Ahí está Junio Días de 2023 Voy a llevar dos No sé por cuál razón Están baratos ¿Qué más está barato? Este, este, este Este es más chiquilla Oh, también estos Este es más chiquilla Este es más chiquilla Mami, este es más chiquilla Mami Voy a llevar dos de estos Mami Son de estos Ya voy papi Son de estos Son de estos Deja ahí Deja ahí Vente Ahorita aquí en el Walmart También todo lo de Navidad Lo de Christmas Está al 50% Lo que son luces Esferas Papel Papel de regalo Esferas Todo eso Está al 50% Por favor Bájale 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 esto está bonito todos los estrellas estos son bonitos este también está bonito a ver si en estos días vuelvo a regresar y todavía me llevo unos unos cuantos aquí hay azules bien granditas pero puede ser que necesita uno necesita uno un arbolote ahora agárralo está bien grande está bonito no, ese no, déjalo aquí porque está muy grande no le va a quedar a tu pino no le queda a tu pino está muy grande al árbol pues aquí hay más son, ¿qué? creo que son guirnaldas estas son muy plasticosas ya, ya vamos para la casa aquí viene pero sí, discutiendo salud no sé qué viene comiendo pero sí, ya vamos ya vamos para la casa y ustedes que ya están listos para para un nuevo año ya este pues ya casi estamos a días hoy es 29 mañana es 30 y el 31 y se acabó el año quién diría quién diría que tan rápido iba a pasar el tiempo se me pasó este año pero muy de volada muy muy rápido hicimos muchas cosas todavía nos faltan muchas cosas por hacer pero gracias a Dios este pues estamos bien eso es lo bueno estamos con salud estamos estamos bien a ver qué pasa para el siguiente año ya ahorita ya vamos a llegar aquí a la casa quiero ver si me me pego unos unas pestañas es que me compré el kit y todo eso pero nomás no me lo he hecho yo creo que me lo voy a hacer no sé si mañana a lo mejor mañana que ya no voy a no voy a andar a la pura elango no va a trabajar así que yo creo que mañana voy a hacerme eso ya llegamos May saluda say hi como estás bien y tu abuelita ya no está ¿verdad? no ¿a dónde fue? a México ¿se fue a México? ajá oh dales te dijo que iba a ir a México ajá oh pero si la extrañas ajá mucho o poquito y mucho mi bebé si extraña a su abuelita en la mañana me dijo vamos a ir por mi abuelita pero pues no eso no se puede no es tan fácil ir por ella y que se venga otra vez ¿verdad que no? ajá ahí después voy a volver a venir ok say bye ya me voy ajá ahorita ando aquí en la en la cocinada va haciendo una rosita ahorita voy a hacer una salsita verde frita ahorita les enseño como la preparo いつ no noche arg 3 7 2 2 2 y 3 Gracias por ver el video. 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 Es pollo salteado con un poco de espárragos, cebolla, jitomate, ajo, pimienta y sal. Es todo lo que le puse. Y estoy ahorita preparando el arrocito. Voy a hacer este, una salsa verde, grisada. Frita digo más bien, quizá no frita. Y ya, ya va a estar la comida. Hombre, esto huele bien rico. Espero que esté así como huele. Estoy friando los chiles para la salsa. Y ya va a estar la comida. Y ya va a estar esto. Y el arroz ya también está. Ahí está. Allá está un cargador, cuicuí. Aquí está lo otro. Amor, mamá. Amor, mamá. Amor, mamá. Amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!